Con el objetivo de crear conciencia en los alumnos de las Escuelas de Ciencias Políticas y Administración Pública y de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Consulado de Colombia en Guadalajara, a través del Vicecónsul Dr. Juan Diego Pérez Matos, ofreció la conferencia Los Peligros de la Trata de Personas. El Dr. Juan Diego Pérez Matos charló con los asistentes acerca de la forma que muchas bandas de trata de personas trabajan tanto en su país como en México. Las formas para reclutar personas van desde métodos más comunes como el ofrecer una mejor vida hasta la intimidación para lograr su objetivo. Recordó que el antecedente histórico de la trata de personas surge en la antigüedad con la esclavitud de las personas de raza negra. Se incrementó con las guerras mundiales en Europa, ya que la migración permitió que las personas se establecieran en otro país y fueran blanco fácil para los grupos del crimen organizado. En la conferencia de Viena en 1993, se estableció como la única forma para denominar este fenómeno criminal al término trata de personas. Con esto se hace una diferencia clara con el concepto de trata de blancas, que tiene una distinción racista y discriminatoria. Explicó el Dr. Pérez Matos que en la actualidad ha cobrado fuerza el método de ofrecer una vida mejor a las personas, principalmente mujeres, a las que se les dice que las volverán ricas o famosas, entre otras mentiras. Estas bandas concentran sus operaciones contra jóvenes de extractos sociales medio-bajo para lograr sus negras intenciones. Para concluir, el vicecónsul exhortó a los jóvenes a que sean ellos quienes al detectar este delito no lo callen y lo denuncien, ya que actualmente la denuncia ha permitido acabar con redes tanto locales como internacionales que han encontrado en esta la forma de obtener dinero sucio a costa de la vida de personas inocentes. El Dr. Ismael Zamora Tobar, decano de la Unidad Académica de Humanidades, Ciencias Sociales, Económico y Administrativa de la UAG, agradeció al distinguido invitado por dar esta charla para los jóvenes autónomos y así invitarlos a ser parte del cambio que se espera en nuestro país y en el de nuestros hermanos colombianos.